¡Suscríbete al canal! En el caso de Chancay es un tema muy importante porque va a complementar a los grandes terminales portuarios que están en el Callao, que son Dipibor y APM Terminal y vamos a generar un comercio mucho más grande de lo que estaba. El megaproyecto consiste en un terminal portuario multipropósito con muelles especializados para carga de contenedores, agranel y rodante. Se espera que la construcción descongestione el puerto del Callao, que concentrando la mayor cantidad de carga del país, ya se encuentra colapsado. Bueno, de hecho va a haber una descongestión. Todo está concentrado en el Callao. El Callao mueve cerca del 90% de toda la carga que se moviliza en el país. En el Callao, inmensas colas de camiones de carga se generan al momento de entrar y salir del puerto, los cuales además son asaltados por delincuentes al paso. El proyecto del megapuerto del Callao incluye una fórmula que buscaría evitar este problema. Esta marca negra que ustedes ven en la pared del cerro es donde va a comenzar un túnel de 1.8 kilómetros que va a pasar subterráneamente por debajo de la ciudad de Chancay hasta llegar a la altura del kilómetro 80 de la Panamericana Norte. ¿Qué se busca con esto? Se busca evitar que los camiones de carga interfieran con el tráfico de la ciudad, como ocurre en otros puertos, y que puedan llegar de esa manera subterráneamente hasta el puerto de Chancay. Al otro lado del túnel, en la carretera, se ubicará el complejo de ingreso al puerto, un área de 27 hectáreas donde los camiones ingresarán directamente de la carretera sin tener que ingresar a la ciudad. Este complejo de ingreso tiene un área de parqueo para 200 camiones, no va a haber colas absolutamente, y luego de pasar a aduana, entrar al puerto, ahí toman el túnel, que es una vía interna del puerto, que pasa por debajo de la ciudad, viene hasta este lugar que es donde están los muertos. Este puerto, además, contará con muelles que permitirán la entrada de naves que, por su tamaño, nunca antes habían podido desembarcar en el país o incluso en la región. Según PJBs, el puerto podría convertirse en el Grand Hub del Pacífico Sur. Estos dos primeros muelles de contenedores van a estar a 17 metros de profundidad porque van a permitir traer los barcos más grandes que existen en el mundo, los triple E, que tienen 400 metros de flora, o sea, de longitud, y 65 metros de ancho, o sea, de manga. Así, con la competencia entre puertos, se espera que los costos logísticos y deflete bajen, teniendo esto un impacto en el precio final de los productos, que sería menor en beneficio de todos los consumidores. Según Patiño, la construcción y operación de los puertos por parte de privados forma parte de una política del gobierno que busca desarrollar de manera integral el sector portuario del país. Entonces, por lo tanto, los puertos mueven el 93.5% del comercio de nuestro país. Entonces, por lo tanto, son muy importantes y muy esenciales para el crecimiento económico de nuestro país. Estas disposiciones, normas, leyes, tanto las asociaciones públicas privadas, la ley del sistema portuario nacional, le dan la prioridad a que los puertos sean administrados por los privados. Entonces, eso ha permitido, ejemplo, que en menos de 10 años hemos hecho un cálculo de casi, han invertido en puertos casi 6 mil millones de dólares, tanto en puertos de uso público como puertos de uso privado. En Chancay ya se han iniciado las voladuras y remoción de tierras, pero se espera que la primera etapa del puerto, que comprende los muelles de graneles y carga rodante, esté operativa en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!